FM de ochenta y nueve uno, Radio Universidad. Bueno, faltan trece minutos para las diecinueve, vamos a seguir de aquí hasta las veinte, ahora sí, con toda la información del día, que es mucha, y bueno, estamos en días donde la cuestión judicial y Comodoro Pi en particular están tomando una temperatura de campaña, ¿No? A lo que ya veníamos asistiendo al show de las fotocopias de los cuadernos y los arrepentidos y demás, se sumó ahora esta causa que fue un gran impacto, ¿No? El intento de extorsión de el abogado de Alesio en nombre del fiscal Estornelli, el fiscal que está llevando adelante nada menos que justamente esa causa de los cuadernos, eh, aparece en algunas escuchas donde se menciona directamente también al juez Bonadio, eh, y a pesar de la cobertura mediática que tuvo esta denuncia y esta publicación por parte del portal de Horacio Berbisky, eh, yo creo que es un tema que va a seguir eh dando mucho que hablar, ¿Eh? Apareció la punta de un ovillo y ahora hay que ver hasta dónde llega, pero ahora también se conoció hace algunas horas una imputación que han hecho sobre nada menos que el presidente Mauricio Macri y los ex ministros de energía eh Juan José de Anguren y Javier Iguazel, esto es por el intento de privatizar de forma irregular dos centrales termoeléctricas eh los denunciantes advirtieron que eh además de intentar eh enajenar eh bienes del estado sin eh la la el procedimiento adecuado eh esto beneficiaba directamente también a Nicolás Caputo, el amigo del alma, ¿No? Del presidente Macri y al primo también de Macri, Ángelo Calcaterra, ¿No? Dos nombres que aparecen en todos los negocios eh en donde haya una irregularidad y donde haya eh implicancia también presidencial. Bueno, los denunciantes eh presentaron esta esta denuncia, va acá la redundancia, en noviembre, eh y entre ellos, bueno, eh Rodolfo Taylade, diputado nacional de Frente por la Victoria, junto a sus padres eh María Emilia Soria, María Fernanda Vallejo, y Adrián Grana. Tenemos en línea a Rodolfo Taylade, a quien le agradecemos este ratito con Radio Universidad. ¿Cómo le va, diputado Ariel de la que lo los saluda? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Qué dice Ariel? ¿Qué tal? Gracias, gracias Rodolfo por atendernos, eh? Muy amable. Bueno, ¿Por qué? Eh ¿Por qué no nos explica un poco esta causa por la que ahora se pide la investigación nada menos que al presidente Macri, a Aranguren y a Iguacel, esta causa de las termoeléctricas? Bueno, le trataré de de ser eh de hacer una síntesis de todo el proceso. Sí. Durante la durante el gobierno de de Cristina, eh, el Estado argentino encaró por su cuenta, digamos, la construcción de dos centrales termoeléctricas. Las centrales termoeléctricas son este centrales que producen energía eléctrica. Sí. A partir de gas, digamos, es decir, consume, consumen gas y generan energía eléctrica. Sí. Esas dos centrales estaban ubicadas, obviamente, dentro de un programa de inversiones mucho más grande, pero en particular estas dos centrales. Una que está ubicada en Santa Fe, que se llama Brigadier López, y la otra central está ubicada en 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 Ensenada, y acá en la provincia de Buenos Aires se llama Ensenada Barragán, las dos centrales. Esa eh la construcción de las dos centrales al eh costó alrededor de mil millones de dólares cada una. Sí. A lo largo de, por supuesto, unos duró la construcción eh entre tres y cuatro años. Sí. ¿Quién fue la constructora eh que ganó la licitación para para llevar adelante las centrales? La empresa de Ángelo Calcaterra, IESA, o la empresa del presidente de la nación, digamos, no parte de la familia presidencial. Bueno, en diciembre dos mil dieciséis eh un año ya con Macri eh un año en el poder se decide que esto forma parte ya de una secuencia que 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 empieza a a configurar el delito, se decide eh terminarla ahí, es decir, no la habían terminado, estaba a punto de terminarse las las centrales. Sí. Básicamente es una cuestión técnica, no viene el caso, pero le faltaba poco para para hacer para terminar, y el gobierno decide frente a un pedido de Calcaterra de aumentar de manera desmesurada eh la el precio, digamos, que quería seguir cobrando para la finalización de la construcción, se acuerda una rescisión del contrato y queda desplazada, en definitiva, un acuerdo entre las dos partes, queda desplazada, IESA, de la construcción de esas dos eh centrales. Por ese por ese hecho, el estado argentino le pagó a Calcaterra mil seiscientos millones de pesos en diciembre de dos mil dieciséis. Eh, luego de eso, no se hizo, no se puso un solo ladrillo más, las centrales empezaron a funcionar, aún sin terminar, pero con con la con la capacidad que tenían, podían empezar a funcionar, empezaron a hacerlo, y al poco tiempo, ya en dos mil diecisiete, eh, o inclusive, sí, más o menos, entrado ya en dos mil diecisiete, Aranguren anuncia el la intención del Ministerio de Energía de privatizar esas dos esas dos centrales. Ajá. Entre, no solamente esas dos centrales, sino inclusive también la parte de una empresa que se llama Transener, que es la transportadora de energía más importante, digamos, que tiene el país, que hasta ese momento, o hasta hoy, en realidad, es mitad del Estado Nacional y mitad del grupo Pampa Energía de Marcelo Midri. Sí. Los radicales pusieron el grito en el cielo, una una discusión, un conflicto bastante importante que se suscitó en ese momento, porque estaban en contra de de la privatización de todo este paquete, no le dieron bolilla, y la privatización, el proceso de privatización siguió, siguió avanzado. Con una particularidad, quienes estaban a cargo de la construcción hasta diciembre de dos mil dieciséis de las centrales, o mejor dicho, que era IEXA, la empresa IEXA, tenía a una persona fundamental como director de la obra, que llamaba Brusco, un ejecutivo histórico de IEXA. Brusco era el encargado de ambas obras. Cuando se produce la rescisión, que el Estado le paga mil seiscientos millones a Calcaterra para que se vaya y no haga nada más, y que quedara todo sin deuda, Brusco pasa al día siguiente, sale de IEXA y al día siguiente entra en Enarsa, que es la empresa que lleva adelante el proceso de privatización, y él se ocupa de privatizar eso. En definitiva, IEXA, Macri, Calcaterra, como querramos llamarlo, estuvieron en un momento del lado de la construcción, y cuando se terminó, que le arrancaron mil seiscientos palos al gobierno, después se pasaron del lado del gobierno para seguir el proceso de licitación. Básicamente entiendo yo para garantizar que el ganador de la privatización sea un grupo o el amigo de Macri. Para quedarse con la termo, claro. Nicky Caputo, exactamente. Y en definitiva, lo que estamos denunciando es todo este proceso previo y una serie de irregularidades administrativas que arrancaron con una tasación de las dos compañías por menos de la mitad de lo que valen, y por lo tanto las ofertas de Caputo, que aparentemente se va a quedar con las dos centrales, estamos hablando de trescientos millones de dólares por una de las centrales y doscientos por otra, para algunos, para redondear números. Con lo cual estamos hablando de que va a comprar dos centrales a la mitad del precio que vale una central, o por lo menos que le costó al Estado la construcción de una. De manera que ese es un poco el escenario que denunciamos. ¿No hubo una licitación como corresponde dentro de los procedimientos regulares, digamos? Bueno, hubo una licitación, una licitación que arranca, que arranca primero con una, desde nuestro punto de vista, con una tasación adulterada, es decir, el Ministerio de Energía le encarga a un organismo que se llama Tribunal de Tazación del país, Tribunal de Tazación de la Nación, le encarga la tasación de esas obras para después que ese precio sea el precio de base sobre el cual se va a llamar a licitación. Y esa tasación tira para abajo notablemente los, este, lo, el costo real de la obra. Sí, sí. Entonces, arranca con un, con una, con un vicio muy marcado, que es una tasación por muy, muy por debajo del valor, la presentación de muy pocas ofertas, y el direccionamiento, básicamente el direccionamiento de la licitación a que lo ganara, en realidad lo está, lo va a ganar Central Puerto, que es la principal empresa productora de energía eléctrica del país, cuyo accionista principal es Nicolás Caputo, el amigo del presidente. Que ya es dueño de una... Que dicho sea de paso, dicho sea de paso, Central Puerto, que es proveedora de Sur y de Enor, ¿no? Digamos, no, no, no le brinda el servicio a los usuarios, sino que es mayorista, digamos, de, de, de electricidad. En el, en los primeros nueve meses, y esto, esto es una noticia de, 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 que la, que la tuvimos, tuvimos acceso hace muy, muy pocos días. En los primeros nueve meses de dos mil diecisiete, ganó neta, ganancia neta de Central Puerto, mil seiscientos millones de pesos. Y la ganancia neta del mismo periodo, es decir, enero, septiembre de dos mil dieciocho, es decir, en el, el año en donde el país se empobreció de manera notoria, en donde hay una crisis económica gigantesca, donde el tarifazo está obrando a las familias argentinas, a las pymes, a los comercios, en ese mismo periodo, la ganancia de Central Puerto fue de dieciséis mil millones de pesos, es decir, mil seiscientos en el dos mil diecisiete, y dieciséis mil millones de ganancia neta, neta, digamos, después de impuesto, todo, neta, seis mil millones, que debe ser la única empresa del país que ganó eso. Esa empresa, esa empresa Central Puerto es de Niki Caputo, y es la que se va a quedar con estas dos centrales terminoeléctricas, si sigue avanzando este proceso. O sea, que Caputo va a ser prácticamente el dueño de toda la electricidad del país, dentro de poco, si esto sigue así. Bueno, estamos. Tiene la generación, el transporte. Exacto, que la produce y que y que hace la distribución domiciliaria, porque es el dueño de Edesur también. Tal cual, y y es uno de los sectores que uno de los sectores que más se favoreció con los tarifazos, con la devaluación, y con la. Sí, el sector, el sector que más se favoreció. Acá ganaron plata dos o tres sectores, los bancos, las energéticas, que petroleras, además. y y para de contar. Y los que ofrecen ser. Claro. Y tarifazos. Claro. Y además fue. Las dos razones por las cuales están ganando plata esos sectores. Además de una deuda millonaria que le perdonaron en el principio de la gestión, ¿no? Hay un montón, exactamente, exactamente. Hay un montón de episodios absolutamente increíbles, en donde no solamente le da el tarifazo, sino le perdonan deudas, pone plata al Estado. eh, para, para pagar, eh, a los proveedores de Desur y de Denor, o de Metrogas, adelantando plata. Es decir, toda una pérdida por donde, por donde se lo mire, digamos. Tailandia, hay una fuerte sospecha de que, bueno, eh, tanto Calcaterra como Caputo, particularmente, son socios o testaferros directamente de Macri. ¿Esto puede ser real, o es simplemente una, una sospecha por ahora? Bueno, a ver, eh, las, son dos situaciones distintas. Nicolás Caputo es, eh, indiscutido, el mejor amigo del presidente, el hermano del alma, como. Sí. Lo señaló, lo 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 calificó alguna vez, y fue socio siempre en los negocios de Macri, eh, hasta que, cuando Macri asume como jefe de gobierno de la ciudad, supuestamente se, eh, se, se, digamos, se desliga de todos los negocios, tanto de los familiares como los que tenía con Caputo. Por supuesto que no, que se trata de una simulación, sobre todo porque, eh, el año que Macri, yo no le analicé todas las declaraciones juradas, pero la, la declaración jurada que presenta cuando asume como presidente, Nicolás Caputo le debía 22 millones de pesos, ahí aparece como una deuda de 22 millones de pesos de Caputo a Mauricio Macri, que claramente esconde alguna ganancia de negocios, eh, compartidos que no podían ser, eh, digamos, blanqueados. Claro. Entonces aparece como deuda esa, esa, esa cantidad de plata que después al año siguiente desaparece, con lo cual se ve que canceló su deuda, pero claramente hay una vinculación. Con Calcaterra la cuestión es distinta y es mucho más, eh, está mucho más documentada. En primer lugar, eh, nunca se pudo acreditar que Calcaterra haya pagado, eh, digamos, el costo, las empresas, exactamente, nunca, nunca se acreditó. Hay alguna cuestión técnica un poquito más, más definitoria, eh, por ejemplo, la familia Macri, todos le venden a Calcaterra, eh, y exa, un paquete de empresas constructoras muy importantes, y resulta que las acciones de la empresa controlante de todas esas empresas, las prendó Calcaterra, es decir, le compró la, le compró las acciones a los Macri, pero las acciones siempre quedaron en poder de los Macri como prenda de, de ejecución del pago. Y resulta que eso es una, eso es una operación que puede resultar normal si vos estás un año más o menos con las, con las acciones prendadas y estableces un periodo de, de, de pago de esas acciones un año. Entonces tiene sentido que estén prendadas en la persona que las vende, que no se va a desprender de ellas hasta tanto se cancele el saldo. El problema es que las prendas de las acciones las tuvieron los Macri durante diez años hasta que, hasta que, de, hasta que Calcaterra anunció que le vendió toda la empresa, o las empresas, a Marcelo Midli. Con lo cual, una prenda de diez años es claramente un, un síntoma de, de una operación simulada. Pero lo peor es, lo peor o lo más grave, y que todavía me parece que acá nadie ha reparado en esto, o por lo menos me están dando muy poca pelota. Lo peor es lo siguiente. Cuando Calcaterra le vende a Macri, a, perdón, a Midli, la empresa, o las empresas, se queda como, digamos, sociedad controlante de todo el paquete de empresas que, que vendía, una sociedad que está radicada en Delaware, Estados Unidos, es decir, un estado que permite el funcionamiento de sociedades offshore. Entonces, el dueño de todo, de IEX y de todas las empresas que Midli supuestamente le compró a, a, a Calcaterra, es una sociedad, este, americana. Esa sociedad americana, a través de un dictamen de un fiscal de la nación, un fiscal federal, en la causa Odebrecht, como se llama su enterramiento de Sarmiento, se estableció que aquella sociedad de Estados Unidos, los socios, los dueños, son Midli y Calcaterra, a través de qué? De la presencia en el directorio de una persona que es el alter ego de los Macri desde hace 50 años, que se llama Santiago Altieri. Con lo cual, esas, de manera que esa sociedad sigue siendo, por lo menos parte, dueña a los Macri, y además esa sociedad no solamente tiene IEX, a Crea Urban, y las compañías constructoras que le supuestamente le vendió Calcaterra a Midli, sino que además es dueña de 75 millones de dólares en acciones de Pampa Energía. De Midli. Que nosotros entendemos es parte de el retorno de el, el, lo que, lo que entrega Midli al presidente y a sus allegados para quedarse con Petrobras, que es, en definitiva, lo que le permitió a Midli vender hoy el, 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 el gigante que es, para Petro, para quedarse con Petrobras, para, para el tarifazo, que es básicamente la razón por la cual se, se explica la rentabilidad fabulosa de estas empresas. Así que, desde, desde varias perspectivas, hay datos que hablan de una sociedad, eh, Macri y Midli, y que, por supuesto, también ratifican la condición de, presta nombre de Ángelo Calcaterra. Eh, lo cambio de tema, Taylade, hoy, eh, Rossi, el diputado Rossi, anunció que iba a pedir, eh, la comparecencia de Fiscal Estornelli en la Cámara de Diputados. Eh, ¿cómo ve el desarrollo de estos acontecimientos que conocíamos a través del portal del cohete a la luna? Este intento de extorsión en el marco de este enchastre que es la causa de la fotocopia de los cuadernos. ¿Qué, qué, cuál es su opinión sobre todo esto? Creo que era, digamos, más temprano que tarde iban a empezar a aparecer todas estas situaciones. Eh, para mí está claro del minuto cero de la causa cuaderno que hay, eh, una serie de maniobras que hubo y que hay una serie de maniobras extorsivas desplegadas por el juez y el fiscal de la causa, Bonadio y Estornelli, apretando gente para que se conviertan en arrepentidos, para de esa manera involucrar a Cristina y a otros funcionarios del del gobierno nuestro, con lo cual estaba bastante claro que se manejaban de esta manera. El problema es que se encontraron con alguien que tuvo la 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 lucidez de registrar cada uno de 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 los pasos que conformaron la maniobra y hoy están totalmente acorralados, digamos. Entonces, eh, me parece que que tarde o temprano esto va a terminar en lo que yo siempre dije iba a terminar, que es la nulidad de la causa, se va a caer, y lo peor de todo es que si seguimos así, eh, no va a haber responsables de esto, porque si, si fue la, si este, la causa de los cuadernos, es la causa más importante de corrupción de la historia, eh, bueno, deberán pagar el juez y el fiscal un precio alto, que sería su destitución, por haber echado a perder semejante, semejante causa. Y si en realidad es todo un blef, que es lo que yo pienso, un blef armado a partir de una operación de inteligencia, bueno, deberán responder por, en ese sentido. Así que, en un, por, por un, por un, este lado o por otro, eh, me parece que estos dos personajes van a pasar momentos difíciles, digamos, en, en, en lo sucesivo. Eh, puede haber más, eh, arrepentidos o denunciantes, así como Echeves denunció, se animó, y puede haber algunos otros que hayan sufrido la misma, el mismo, el mismo tipo de extorsión. Yo creo que sí, yo creo que seguro que hay, después si se animan o no a denunciarlos, a, o a hacer lo que hizo Echeves, es otro tema, pero me parece que sí, que claramente hay, eh, existen otros empresarios, porque acá hay como una segunda, hay, hay dos etapas, si se quiere, yo hablo así en estos términos, sin conocer el expediente, sin conocer la causa, porque de hecho no la conocen ni siquiera muchos abogados defensores del nivel de, de clandestinidad con que se manejan el juez, el fiscal, pero, eh, a mí me parece que, que sí, que claramente va a haber otros, eh, otros, hay otros empresarios, decía, la etapa primera es la de apretar a la gente para que involucren a funcionarios públicos, a Cristina y compañía. La segunda etapa, evidentemente, es la recaudatoria, apretaban empresarios para que no los involucraran en la causa y y y les cobraban coimas. Así que, eh, por supuesto que en cualquiera de las dos, los dos escenarios son gravísimos. Y desde el Consejo de la Magistratura, ¿no se puede impulsar la 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 el proceso de destitución de ambos funcionarios? Mire, el fiscal tiene su propio procedimiento de destitución, que es en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, seguro que en breve va a caer alguna, alguna presentación. Eh, por supuesto, no, 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 no está, no se va a demorar mucho más, sobre todo porque me da la impresión de que en la causa hay, eh, penal hay muchos más elementos de lo que trascendieron, que ya de por sí son muchos. Entonces, eh, pareciera que. Bueno, la prueba es contundente. Hay video, audio, fotocopia de los billetes, la numeración, digo, no, 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 no es solo una fotocopia o una declaración. No, para nada, para nada, para nada. Taylade, gracias por su tiempo, eh. Bueno, Cristian, Ariel. Muy amable. Un abrazo grande. Un abrazo, que ande bien. Adiós, saludos a todos. Gracias. Bueno, hablábamos con el diputado nacional Rodolfo Taylade, eh. La radio es otra forma de escuchar el mundo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad, FM 89.1. Siempre cerca.